hoy les muestro algo súper rápido que aprendí cómo pelar un montón de ajos para guardarlos y tenerlos ya listo para cuando quieras usar entonces agarras un vaso duro metes tus ajos obviamente ya desgranados metes todos los ajos con sus cáscaras tapas tu vaso y los atures puedes contar hasta 10 vamos a ver mira todos los ajos pelados o la gran mayoría ya de aquí toca limpiarlos y lo haces una vez más y cada vez los guardas ah obviamente mientras más grande y más duro sea el vaso o la vasija mejor se hace mejor en una vasija de vidrio ah ves todos o la gran mayoría están pelados fácil rápido te gastas unos 10 minutos con un montón de ajos que tengas guardados y listo los metes en el refri lo guardas y tienes tu pocotón de ajos muchos ajos guardados para que cuando los necesites ya no tienes que estar pelándolos así se guarden así se guarden cool cool no 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 no